Según testimonio de la policía, el suceso empezó en la carrera 39 con calle 48, donde un individuo fue interceptado por muchas personas que lo acosaban desde la carrera 40 con calle 46 después de que una mujer solicitó ayuda en el instante en el que era asaltada por dos hombres que se movilizaban en una moto color negro. Enseguida, uno de los sujetos fue obstruido por los ciudadanos en el sector de Bombana, fue herido con objetos contundentes y con arma blanca. El segundo presunto delincuente fue capturado por la policía que estuvo pendiente que no lo lincharan. El reporte oficial, dado a conocer por la Policía Metropolitana, indicó que, según los médicos que atendieron al paciente de la clínica Soma, las heridas con armas blancas no fueron las que ocasionaron su muerte, más si los múltiples golpes que recibió, sobre todo en el cráneo. Testimonios de los hechos indicaron que, ante la forma como varias personas estaban agrediendo al hombre, algunos vecinos mediaron para que no lo siguieran golpeando y les pidieron que esperaran la llegada de las autoridades.